Hola amigos de Senderismo Amphibio Tenerife, soy Félix y en esta ocasión os traigo un vídeo sobre mi última adquisición. He comprado una navaja de rescate marca Rui y me gustaría abrir la caja y enseñaros en qué consiste la navaja, qué capacidades tiene y qué utilidad espero sacarle a corto y a largo plazo. Así que si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Bueno, en este vídeo tenemos la navaja de rescate marca Rui que he adquirido recientemente, así que vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está. Abrimos por aquí. Si consigo abrirla, claro. Aquí está. Vale, y vemos que se presenta en una caja con una buena presentación, muy elegante, donde tenemos la navaja por un lado y la funda por otro, ¿vale? La funda, como podéis ver, es de cordura bastante buena. Este es un detalle habitual en las navajas Rui, siempre suelen venir con su estuchito, ¿vale? Tenéis aquí el anclaje para el cinto. Nos va a permitir solo la posición de vertical, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien, ¿vale? Ya sabéis que tenemos, como siempre, garantía, instrucciones, en fin, carta de bienvenida, etcétera, una bolsita antihumedad y la navaja, que es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Vemos que viene envuelta en un plástico y aquí la tenemos. Vamos a apartar esto un poco y vamos a verla en sí. Aquí tenemos la navaja que viene en su bolsa y aquí podemos verla, ¿vale? Bueno, un par de detalles de este tipo de navajas para quien no las conozca. Exteriormente, ¿vale? Bueno, ya sabéis que suelen tener más o menos como la palma de mano, de una mano, ¿no? De anchura, con lo cual, pues, son bastante útiles y al tacto, ¿vale? Como podéis ver aquí tiene un clip. Esto nos va a permitir, pues, pinzarla en cualquier parte de nuestro equipo, un chaleco de combate, un cinto, ceñidor, bolsillo, etcétera, ¿vale? Así evitamos perderla. Vemos que tiene un cierre de seguridad que realmente lo que va a impedir es no que no la abramos, ¿vale? Para abrir se abre normalmente, ¿vale? Pero esto no se va a cerrar y no nos va a trancar ni a cortar los dedos, ¿no? Que es lo que nos podría ocurrir si a lo mejor estamos haciendo algún tipo de trabajo, le damos un golpe con el revés sin darnos cuenta, etcétera. Entonces, para eso es este botón que, en teoría, impide que eso ocurra. Este tipo de navajas, bueno, como ya sabéis, normalmente traen una parte del filo cerrado, aquí lo podemos ver, otra parte que es más afilado normal, ¿vale? Concretamente, esta, si no me equivoco, es de Titanium. Sí, a ver si enfoca. Ajá, sí. Y, bueno, es un metal muy, 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 muy resistente, ¿vale? ¿Qué más os quiero comentar de esta navaja? Sí, claro, las particularidades más importantes que tienen. Bien, vamos a cerrarla para evitar cualquier accidente. Vale. Bueno, como podéis ver, estas navajas tienen aquí un detalle bastante curioso, ¿vale? ¿Veis esta mosca de aquí? Vale, en esta muesca, aquí, no sé si lo distinguiréis. Vamos a ver. Vale. Hay un cuchillo. Bueno, una cuchilla. Esto se utiliza para cortar los cinturones de seguridad. Si tú estás socorriendo a un accidentado y no llegas al cierre, lo normal es que para evitar perder el tiempo, directamente, clac, trabajas el cinturón de seguridad y cortas sin ningún tipo de peligro, ¿vale? Para eso es esta muesca y esta utilidad que, por lo general, pues, está aquí protegido y va a impedir que nos cortemos en circunstancias normales, ¿vale? Ya sabéis que aquí, pues, normalmente lo interesante es ponerle un cordino de seguridad. Y aquí tenemos el cascanueces, rompecocos, llamado de muchas maneras, ¿vale? Que normalmente es un pivote de metal, como podéis observar, a ver, un poco que lo podréis ver bien, ¿vale? Es un pivote de metal que esto realmente se utiliza para golpear los cristales, ¿vale? Golpearíamos el cristal, y romperíamos el cristal granulado para, pues, socorrer a una persona accidentada o cualquier otra circunstancia similar, ¿vale? O sea, realmente se trata para ese tipo de trabajo donde tenemos que golpear algo y no queremos correr ningún tipo de peligro, ¿vale? Ya sabéis que hay una técnica para romper los cristales, que es golpearlos, quiero recordar, si no me equivoco, en la zona inferior derecha Inferior derecha o inferior izquierda o cualquiera de las dos, me parece Y una vez que le das ahí, el cristal se deshace entero en gránulas ¿De acuerdo? Así que, bueno, esta es la navaja, la navaja Rui Y, bueno, espero que... Espero que os haya servido el vídeo Bien, amigos, espero que os haya gustado el vídeo sobre la navaja de rescate Recordad que es una herramienta útil para cualquier miembro de cualquier cuerpo de seguridad o unidad de emergencia Y que puede ayudaros a salvar la vida de una persona o a salvar vuestra propia vida En circunstancias apersas en las que de repente os veáis metidos Aquí viendo un poco, recordando las fotografías de mi abuelo y de mi tío abuelo Pues ellos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial Me pregunto si hubiesen podido salir más airosos de más de una Si hubiesen contado con este tipo de herramientas modernas Que hoy en día pues sí tiene el ejército, sí tiene la policía, sí tienen expertos en emergencias, montañeros Y que sin embargo antiguamente, en los años 40, en los años 30 La gente subía montañas e iba a guerras con ropa que no era boretex, sino de lana Iban con botas que eran de cuero y que no eran de otros materiales sintéticos como los que hay hoy en día Y iban con cuchillos que tenían que afilar y que tenían que tener cuidado de que no se oxidaran Y que no tenían materiales como puede ser hoy en día pues, no sé, aleaciones libres de oxígeno Y este tipo de metales que hoy en día pues hacen muchísimo más operativa y más fácil la vida de este tipo de personas Así que bueno, el tiempo avanza, seguro que dentro de 30 años alguien hará un vídeo Pensando en la gran cantidad de avances que en montaña, que en el mundo militar O que en el mundo de las emergencias y de la seguridad pues que seguramente habrá Habrá en esa época y se reirá un poco de ver lo que él pensará o lo que esa persona pensará Que serían las circunstancias y las herramientas con las que nosotros estamos yendo hoy en día a la montaña En fin, supongo que es ley de vida Os espero en el próximo vídeo, no olvidéis darle al like Si no os habéis suscrito, suscribiros, darle a la campanita para que se os notifiquen todos los vídeos nuevos que vaya subiendo Y nada, os espero en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!